Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas, chicos? Este es un pequeño backstage. Estamos junto a Paula Berri y también junto a... ¿Su nombre? Luis. Luis, ahí está. Luis, manager de Paula Berri. Afonso, nuestra amiga Paula Berri, que ya todos la conocen así, ¿cómo se llama? Sin maquillaje, etcétera, etcétera. Paula Berri, un saludo a la cámara para tus amigos y seguidores. Dale. Un saludo para todos ustedes y, bueno, a partir de este momento les vamos a contar todo, todo lo que este hombre pregunte. Vamos a intentar. Ahí está, un saludito, un cariñoso saludo, obviamente, de Paula Berri. Así es, amigas y amigos, hemos vuelto a ir a pasar a este temita musical ochentero a esta hora de la edad en este tu programa. Obviamente, Zona Retro, transmitido, obviamente, desde Kong Kong. Estamos con lo prometido. Yo, al inicio del programa, les comenté que tendríamos una gran invitada. Obviamente, está con nosotros, chiquillos, mundo alternativo. Pónganse de todos los colores, como el arco iris, todo el saludo. Porque aquí está nuestra querida Paula Berri. ¿Cómo está de caída? Bien, bien, feliz. ¿Qué tal? Aquí en Kong Kong, un clima maravilloso. Este día miércoles nos recibió con un sol espectacular. La verdad es que te agradezco mucho la invitación. Nosotros nos estábamos contactando desde mi estadía en Nueva York y ya veníamos pololeándonos esta cita. Así que, bueno, ya se concretó y, bueno, yo hoy día estoy aquí, este miércoles, aquí contigo, Carlos. Gracias por la invitación y, por supuesto, con mi manager, Luis Flores. Así que, aquí estamos para contarte todo lo que tú quieras. Copuchas, ¿y todo eso? ¿Copuchitas? Puede ser, puede ser. Estamos, tú misma, Paula, preséntanos a tu manager. Mi manager es Luis Flores, con quien me conozco ya hace bastantes años. Así que, muy feliz de que él me esté acompañando en este renacer. Me parece. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Acá, tremendo día miércoles en Concon. Ajá. Y tremendo espacio que nos dan para presentar a nuestro artista, Paula Berri. Esa es la idea. Oye, chiquillo, yo le... Me da con decir yo que es una data. Oye, vamos a presentarles... Y mejor que ella misma nos cuente porque viene hace poquito llegando desde New York. ¿Dije bien New York? Sí. Por supuesto. Ok, cuéntanos cómo te fue New York, a qué fuiste, qué traes de bueno. No, lánzate a la piscina con cuática, sí. Bueno, con escándalo, con escándalo. Si yo me lanzo a la piscina, me desnudo. Sí, no tiene que ser con escándalo. Ya, me voy a desnudar. Es que siempre cuando Paula Berri está en alguna parte, es con escándalo. Si no, no corresponde. Por supuesto. Cuéntanos, 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 todo, todo, todo. Mira, la verdad es que el viaje fue bien productivo. Fue súper importante, tanto en lo personal como en mi carrera. Yo, el año pasado, me fui a un curso en Vela, New York. Ya. Y el curso duraba un mes, entonces yo me quedé toda la estadía de la visa. Y los otros dos meses ahí conocí lugares alternativos, gays, y lugares héteros también, porque a mí me gusta mucho la movida hétero también. Obvio, obvio que sí. El público hétero tiene una percepción distinta de los shows. La gente gay le encanta, le encanta. Pero la gente hétero igual lo admira de una forma distinta. Entonces, visité muchos lugares. Hice por ahí un cameo, hice por ahí haciendo lobby, y dejé por ahí algunas puertas abiertas. Este año volví y fui a un congreso de vela, que duraba 28 días. Yo me quedé tres meses. El resto del tiempo me quedé en la movida de lo que era el espectáculo, el show, haciéndome sesiones de fotos y aprendiendo. Aprendiendo, porque hay muchas cosas muy buenas que hay que valorar y que hay que captar de lo que es la movida de Estados Unidos. Me parece excelente. Hoy fíjense que yo, al igual que ustedes, no tenía idea de lo que me está comentando, solamente unos que otros WhatsApp, un poquito de Face, fotos por aquí y por allá, que de hecho hay unas fotos envidiables. Te vi por ahí en una parte como de un museo como de Egipcio, una cosa así. Te vimos en diferentes tomas. Yo, de hecho, posteaba y te ponía like, cosas así, porque de verdad era una envidia súper rica. Que tú estés, como te dijera, captando y hayas podido absorber gran parte de cosas nuevas del mundo alternativo, de la cosa gay, hetero, vi, es súper rico. Así que yo, de verdad, te felicito por ese viaje. Qué rico tenerte de vuelta acá y obviamente que trae una cantidad de ideas nuevas. ¿Es así? Por supuesto. Mira, yo ya llevo 22 años en el espectáculo y en esos 22 años me he dedicado a distintas cosas. Por ejemplo, animando discotecas gay, haciendo performance para el mundo gay. Y resulta que también en los últimos años capte un público distinto con las fiestas Kits y con las fiestas ochenteras en las que participaba contigo. Así es que ahí entré como en una onda y en una frecuencia distinta. Y ahora, ahora en Estados Unidos, vi mucho lo que era el drag queen. Drag queen. Que me encantó y me enamoró. Es buenísimo. Sí, me encantó toda la onda drag queen. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Estamos acá en lo que es sector controles de Radio Casa Abierta. Estamos junto a Rodrigo, que recién controló el programa Zona Retro. Y en la cámara está Janet, que no le gusta salir en cámara. Quiero agradecer. No sé si no va a salir. Quiero agradecer a la gente que nos sintonizó. Recuerden, todos los miércoles y obviamente ahí quédense enganchados con el link porque hay hartos programas, harta variedad. Así que conozcan Casa Abierta. ¿Ok? Saludos para todos ustedes. Besitos. Chao.